Con un testimonio muy muy interesante, Dani ya está con su invitado, así que vamos a darle el paso a la nota. Gracias Clary. Bueno, sí, lo comentamos al principio, estoy con Marcelo Balot, ¿cómo estás Marcelo? Qué tal, buen día. Muchas gracias por venir y por sobre todo elegir Mejor de Mañana para ser el portavoces de muchísimas familias y sobre todo de muchísimos chicos que lamentablemente hoy sufren el sistema burocrático, no sé cómo decirlo, de la adopción acá en la provincia. La verdad que sí, muy terrible el tema. ¿Querés contarnos vos, a la gente, tu situación y tu historia? ¿Por qué estás acá? Sí, puntualmente, más que todo, no solo por mi nena, sino por todos los niños que sufren todos la misma situación. Nosotros recibimos una nena prácticamente en la calle, a la cual venía con muchos problemas de salud y la dinás por intermedio de abome nos da esta pequeña, medio que fuimos engañados con el tema de familias cuidadoras. Nosotros nunca tuvimos un cripto, por eso siempre recalco en la calle. Nunca tuvimos un cripto, ni para adoptar, ni para cuidar chicos mientras consiguen la familia que los va a adoptar. Tampoco, nunca tuvimos un cripto para nada. Nosotros con Mabel tenemos dos nenas, saludos, ni indirá. Y bueno, y esta pequeña llegó a nuestra familia a buscar amor, porque venía de tres familias, ya nosotros fuimos la cuarta familia temporaria. ¿Y su mamá biológica? ¿No se puede hacer cargo de ella? La mamá biológica no se puede hacer cargo, pero está a favor nuestro, quiere que se quede con nosotros. Por eso, pero está ella presente, conoce la situación de la niña. Sí, presente, sí, su hermanita de 16 años también. Ellas compartían mucho, nosotros iban a mi casa los fines de semana, cuando nosotros veníamos a Mendoza la invitábamos a almorzar. Inclusive, ya que me preguntaste, te cuento de ella. Ella le mandó al juez, por intermedio de su abogada, que quería que se quedara con nosotros. Si bien yo no la puedo tener, quiero que se quede con ella, porque yo la puedo ver con ella. Si se va con otra familia, no la voy a poder ver nunca más. Y de hecho fue así, hasta el día de hoy lleva 10 meses sin verla igual que nosotros. 11 meses ya casi. ¿Cuánto tiempo de vida tenía la nena cuando llegó? 10 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo con tu familia y con ustedes? Un año y medio, 500 noches. 500 noches hasta que la justicia, la justicia es muy injusta, vino y la arrancó del seno familiar. Que nadie puede, ni nadie debe hacer eso, quitarle la felicidad a un niño. Que de un día para el otro vinieron y la sacaron. Los jueces de familia son un desastre, son un desastre. Y para colmo dicen que yo invento, que yo miento. Si alguien tiene dudas de lo que yo digo, hay una audiencia que tuvimos con la jueza Raganato el 19 de enero, que yo quiero que la hagan pública si piensan que yo miento. Pero dicen que menticen en qué. Que invento, que invento sobre las cosas. O sea, está todo filmado, en esa audiencia está todo filmado. Que la hagan pública, que la traigan y la hagan pública. El juez de familia que nos quita a la nena, debería haber ido a mi casa primero. Porque si yo fuese juez, después que se me pasó el tiempo, como profesional, se me pasó el tiempo que la nena debería haber estado de dos a tres meses en mi casa. Eso es lo que dice la ley. Como familia temporaria no puede estar más de dos o tres meses porque el apego que generan los niños. Es terrible, por Dios. Entonces, vuelvo a insistir, si yo fuese juez, debería ir a pedirle por favor a la familia temporaria. Si no se la quisieran dejar al niño, debería ir a pedirle por favor y decirle, déjense en esta criatura porque por culpa mía como juez, se me pasó el tiempo. Se le pasó. Se me pasó un año y medio, por favor déjenla para que no le hagamos más daño en su cabeza. Entonces, esa es la maldad que tienen los jueces. Esto es uno de los maltratos infantiles. Esto es un maltrato infantil lo que hacen los jueces o la dinaz con los niños. El juez, y se lo quiero agradecer en público, el juez mandó, la primera vez que mandó a retirar a la nena de mi casa, llegaron a las 5 y 10 de la mañana. Qué terrible. Nosotros no estábamos en el domicilio ese día. Llegaron, me imagino, policías. Llegaron seis móviles, 16 policías. Encima, la aplicación para ella. Una de las asistentes sociales de Dinaf, la señora que nos cuida la casa, les abrió las puertas. En un momento hasta le hicieron callar porque abrían el freezer y se volvían adentro del freezer. O sea, ¿está buscando una nena o está buscando un pollo para almorzar al mediodía? Levantaban los colchones. Pero como si la tuvieran secuestrada. No sé, no entiendo. En el domicilio no había nadie. Entonces, quiero agradecerle al juez y a la Dinaf por estos actos que hacen con los niños. Yo no tengo problema y me hago cargo y me hago responsable, Marcelo, porque la verdad que no puedo creer. Seguramente que esto le está pasando a muchísimas familias y a muchos chicos más. Y pienso, ¿quién piensa en los nenes? ¿Quién piensa en lo que le pasa a esos chicos? Que a esta nena la hayan sacado de la casa de Marcelo después de 18 meses. Ni siquiera un tiempo de adaptación con la otra familia. Yo no tengo problema de que vos des nombres y lo que necesites hacerlo es todo tuyo. Por supuesto. Marcos Croci se llama el juez. Del sexto jugado de familia de Guaymallén. Entonces, es vergonzoso. Tenemos que tratar de parar esto. Hay miles de familias con el mismo problema, Daniela. Miles de familias. Y te las puedo traer acá si vos me das el espacio y te las traigo acá y las sentamos. Sí, por supuesto. Hay familias que, hay una señora amiga de Maipú que le dieron un nenito en un hogar con cuatro años y no tenía ninguna vacuna puesta. De un hogar de acá de Mendoza. Ninguna. Desde nacido, con cuatro años, no tenía. Ella, cuando preguntó por su libreta de salud, no, no tiene. Nunca le pusieron una vacuna. ¿Y qué hacemos? Esto es terrible. Sí, vaya mamá, por favor, y póngale todas las vacunas. Le pusieron todas las vacunas juntas. Qué terrible. O sea, el Estado, quiero aclarar esto, porque la DINAF depende del Estado. Anda vacunando a los perros en la calle, gratis, que no me parece mal que los vacune, pero tienen a los niños abandonados, totalmente abandonados. Marcelo, sacaron a tu hija en enero, ¿no es cierto? El 21 de enero, sí. Tuvo 18 meses con vos, te la sacaron en enero, se la llevaron de un día para el otro, ni siquiera permitieron que hagas adaptación, como hacemos las mamás en los colegios. Imagínate lo que te estoy diciendo. En el colegio, cuando tu hijo sabe que vas a volver a buscarlo. No sabés nada de ella, no sabés dónde está, cómo está, con quién está, no te dejaron verla, no te dejaron decirle a ella, estamos nosotros acá para lo que quiera. O sea, no te dejaron absolutamente nada, ni a vos ni a la mamá de ella. A ninguno. Te cuento, Dani, que la ley dice, porque todos te dicen, no, el juez cumple con la ley. Que la ley dice que nosotros como familia temporal no podemos adoptar. No estábamos inscritos, y no, obvio que no estábamos inscritos, si nos dieron la nena en la calle. Fue un... Sí, sí, fue todo... Fue así la situación. Entonces, pero las vinculaciones dice la ley que tienen que ser de uno a cuatro meses. Ah, nena, no tuvo vinculación. Una hora de vinculación tuvo y salieron las profesionales de DINAF a decir con una sonrisa, oreja a oreja, chicos, traigan sus pertenencias que la nena se vinculó perfectamente con la otra familia. Una hora, cuando entraron con dos bolsas así llenas de juguetes. O sea, vos sabés bien, cualquiera entretiene a un niño una hora. Qué terrible. Eso es lo que hacen con los niños, eso es lo que está haciendo el Estado con los niños, el Estado judicial. Y vos, Marcelo, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿qué pedís puntualmente? O sea, ya, agarrá un minuto que tenés acá y tenés la cámara que están viendo. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Pido al pueblo, pido a la parte política de cualquier partido, yo soy antipolítico, que me ayuden con esto. O sea, perdón, me equivoqué, que no me ayuden a mí, que ayuden a los niños. Que se hagan cargo. Nadie se hace cargo de esto. Nadie se hace cargo de esto, Daniela. Pero, o sea, ¿cuál es el fin? Si lo que importa es la situación de ese nene, ¿y cuál es el fin de todo esto? O sea, ¿quién gana? Nadie. Lo único que les importa es el sueldo que les viene de arriba. Para los demás es solamente un paquete. Un trámite más, cuatro sellos, y que vaya la nena para un lado, que vayan los niños para el otro. No les importa, que sigan rodando en el círculo de ellos. Qué terrible, qué terrible, porque aparte dice tanto, ¿no? De una familia que quiere adoptar a un nene por cualquier motivo que sea, porque no pudieron tener hijos, porque quieren tener más hijos, porque necesitan tener, no sé. Dice tanto de lo buenas personas que son esas familias. Que la verdad que les hagan esto me parece injusto, me da mucha bronca, sobre todo esto, pensar que nadie piensa realmente en lo que sienten los chicos. Son tan chiquitos, no pueden hablar, no saben lo que les pasa, desconocen. La hija de Marcelo estuvo con tres familias, sacando a su mamá, cuatro familias, cuatro casas en menos de diez meses. Imagínate lo que te estoy diciendo, diez meses. La dejaron en la casa de Marcelo, estuvo viviendo dieciocho meses en su casa, en donde le dieron de comer, le dieron afecto, tuvo hermanas, tuvo mamá, tuvo papá. Y sobre todo, pudo tener contacto con su mamá biológica y su hermana, que eso es muchísimo. Entonces, un llamado de atención. La verdad que desde acá, como medio de comunicación, es lo mínimo que podemos hacer. Marcelo, todas las familias que tengan y que necesitan ayuda y que necesitan ser escuchadas, te juro que acá van a poder hacerlo en mejor de mañana. Espero, no sé, que se solucione todo. La verdad que no sé qué palabra usar y que por lo menos te dejen saber cómo está tu hija hoy y a la mamá. Me parece espectacular que podamos traer las otras familias para que el pueblo entero sepa todo lo que está pasando. Que sepa. Y a los jueces, si quieren, yo los invito a una audiencia pública, acá. Acá, que vengan a decirme a mí, acá, delante de todo el mundo, que estoy equivocado. Porque si ellos quieren hacer regir la ley, yo también. Yo también. Totalmente. Se pasó el tiempo, culpa de ellos, no hicieron la vinculación que tenían que hacer. No recibimos asistencia psicológica, porque la ley dice que todas las familias, después que se va a un pequeño, tienen que tener asistencia psicológica a los que se quedan, porque el daño, le están haciendo daño al chiquitín que se llevan y a los niños que quedan en la familia. Imagina tus hijas también como hermanas de una edad de 18 meses. Lloran todas las noches, traje una cartita de ella acá para poder leerla. Entonces, es terrible lo que hacen con los niños. Qué terrible, Marcelo, qué terrible, qué terrible tener que llegar a esta instancia donde tengas que sentarte en un programa de televisión para hacer visible lo que pasa en el país, en la provincia, con la parte de adopción, que la verdad que lo sabemos. Así que, a pensar, por favor, a pensar lo que estamos haciendo con estos chicos y con la familia. Te prometo que te voy a ayudar en todo lo que pueda y bueno, muchas gracias por elegir Mejor de Mañana. Muchísimas gracias. Si querés me dejás la cartita y si tenemos tiempo con los chicos la leemos después. Espectacular, sí. Me encantaría que la puedas leer. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por todos. Gracias, Marcelo, por venir aquí a compartir tu testimonio y ser de cierta manera, como decía la Dani, el portavoz de tantas familias que tienen que vivir esto, ¿no? Tristísimo. Ojalá se haga justicia.